Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y como dice el título del video, en esta ocasión les voy a mostrar todos los santuarios, ok, de la zona que desbloquea la torre de las colinas Ok, y vamos a empezar con este santuario de aquí que es el santuario de Midrao Y bueno, me encuentro en esta parte, estoy aquí, estoy aquí y estoy aquí, ok Justo en esta parte vamos a encontrar una prueba heroica, subiendo por este pilar hasta su cima vamos a encontrar a Niel Lo que sí es que no es necesario activar la prueba heroica o realizar la prueba heroica para activar el santuario Lo único que tienes que hacer es venir aquí y activarlo, pero bueno, si no hablas con Niel no vas a obtener el acertijo Y pues no lo vas a poder resolver porque no vas a tener un acertijo que resolver, ok Y bueno, simplemente vamos a venir aquí, examinamos y bueno, ya saben, todas las pruebas heroicas se encuentran en el canal Un video que tiene todas las pruebas heroicas de esta zona Y bueno, vamos a entrar Y bueno, a ver, dentro tenemos aquí una prueba de fuerza media que bueno, parece que va a ser tardado Yo me voy a equipar con una defensa interesante y algún arma que me ayude, que va a ser este mandoble yo creo Y un escudo obviamente y un arco Este arco de... de... este arco asqueroso, ok Voy a guardar en caso de que muera porque si puedo morir aquí Y simplemente entramos y vamos a ver que podemos hacer Ustedes lo verán rápido ya que estas peleas suelen alargarse bastante, ok Y así amigos, hemos terminado con el guardián Y bueno, yo me voy a asesor del mandoble porque ya no lo voy a necesitar Tiene muy poca durabilidad y bueno ya, se ha rompido, ¿no? Ahora voy a utilizar esta espada del guardián Ok, y bueno, lo siguiente que voy a hacer es intentar tomarle una foto a este escudo Pero parece que ya lo tengo, así que recogemos lo que dejó el guardián Vamos rumbo hacia aquí Y vamos a ver este cofre que es el único cofre que hay dentro de este santuario, ok Y bueno, entonces vamos a abrirlo Tenemos una espada de hielo que igual no me va a servir de mucho en esta ocasión, ok A ver, prefiero la espada de guardián porque tiene más daño por ahora La espada de hielo pues te ayuda contra enemigos de fuego, ¿no? Pero en esta ocasión, como fue en el mapa, ya vieron cuando mostré el santuario, el lugar Aún no tengo desbloqueada en muchas zonas donde haya tantos enemigos de fuego Así que, bueno, vamos a hablar con el anciano porque hemos terminado el santuario Y bueno, hablamos con él, ya saben que nunca leemos y tenemos un orbe delador extra Genial Y bueno, así terminó este santuario, ahora vamos por el siguiente Bien amigos, ahora me encuentro aquí dentro del segundo santuario, ok Primeramente vamos a subir por aquí para que más o menos vean dónde está Y bueno, a ver Es el santuario de Shaoi Shaoi Como ya hoy, ¿no? Y bueno, estamos justo en esta parte Estamos aquí Aquí Y aquí, ok Justo en esta parte, bueno Lo único que hay que hacer es examinar el santuario Porque este no necesita una prueba de heroica ni nada Simplemente está allí Y entramos, ok Vamos a ver qué hay Y bueno, a ver Una vez entré al santuario Aquí tenemos un momento adecuado Santuario de Shaoi Bueno, lo que hay que hacer ahora es Detener esta con Inmobilis, ok Así Bien Y allí le vamos a lanzar una flecha Y vamos a romper Inmobilis, ok Para que se quite Ah, maldición, a ver Así se quitó Y bajó Excelente Y una vez que está debajo Van a activar este interruptor Este mecanismo Creo que es mejor llamarlo de esta manera Y bueno, a ver aquí Simplemente hay que hacer esto Vamos a romper todo esto Y ahora cambiamos por acá Y ya rompemos esto Y parece que así Hemos desbloqueado la habitación Donde se encuentra el enceno, ok Ahora tenemos que volver a hacer lo mismo Pero para volver a hacer ya, ok Aquí va a haber un cofre Simplemente lo agarramos Vamos a ver qué tiene Topacio, nada mal, ¿no? Tiene bastante topacio Bien, bien, bien Ahora El otro cofre que tiramos Está por aquí Y Lo agarramos Vamos a ver qué tiene De nuevo Un arco de halcón, ok Y bueno Creo que Está bastante cool ese arco Pero Yo creo que Me quedo con los que tengo Por ahora Ok, a ver Vamos a abrir el cofre Tiene un arco de halcón Y lo descarto Ok Recuerden que Este arco de halcón Sirve para Realizar una O fabricar Una de las armas De los héroes, ok Y ahora no entiendo Qué pasó Maldita sea Creo que se desactivó Muy rápido, ¿no? Parece que otra vez Tengo que volver a hablar Bueno, a hacer esto Ok Y una vez hecho esto Simplemente Volvemos por allí No entiendo por qué Se desactiva Amigos ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe El secreto de este mundo? A ver Lo intentaré de nuevo Ah, creo que lo desactivan Las mismas flechas Qué tontería Esa es una tontería, ok A ver Lo intentaré de nuevo Y bueno Aquí Parece que Le podemos pegar Y así Y no lo desactivan Ninguna flecha, ¿no? Parece que eso Es más inteligente Inteligente, ¿no? Maldita sea Es que Como lanzan De tres en tres flechas Cada El arco O sea Aunque nada más lance una Se lanzan tres Bueno Ya terminamos, ok Y bueno Vamos a hablar Con el anciano Obviamente Y bueno Nunca leemos Lo que dice Pero Termina aquí Y nos da nuestro orbe Ok Y bueno Eso fue todo por este santuario Vamos por el siguiente Bien amigos Para el siguiente santuario Me encuentro en esta parte Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Ok Cabe recalcar Que este santuario Es parte de una prueba heroica De la región De la torre de las colinas Este santuario Se encuentra ubicado En la zona De la torre de Gerudo Pero La prueba heroica Es parte de la torre De las colinas Así que Para obtener este santuario Necesitas haber pasado La otra prueba heroica De la torre de las colinas Por lo tanto Puse este santuario Como parte De la zona De la torre de las colinas Perdonen por repetir Tantas cosas Pero más o menos Creo que Se entienda Y bueno A ver Para empezar Este santuario Ya les mostré El lugar En donde se encuentra Y bueno Van a llegar a él Y simplemente Lo examinan Ok No es necesario Realmente Activar la prueba heroica Ni nada Pero pues Si les recomiendo Que realicen Todas las pruebas heroicas Ok Aunque realmente No es necesario Activarla Simplemente pueden Venir aquí Y desbloquearlo Y a ver Ya saben que En el canal Se encuentran Todas las pruebas heroicas De un video Que contiene Todas las pruebas heroicas De esta zona Ok Ahora si Vamos a empezar Bien Ya sin hablar tanto Vamos a examinar Y vamos a ver Que hay dentro Bien amigos Y una vez dentro Vamos a tener La protección de Ajiku Santuario de Ajiku Ok Y bueno A ver Vamos a abrir El cofre que hay dentro Y tenemos aquí Un diamante Que no está nada mal Siempre vienen bien Los diamantes Y así terminamos El santuario Lo único que hay que hacer Es eso Entrar Y termina El santuario Ok Increíble Genial Y bueno A ver Aquí viene a hablar El anciano Pero nunca lo dejamos Y nos dan Nuestro orbe del valor Ok amigos Y eso fue todo Por este santuario Ahora vamos por el siguiente Bien amigos Ahora me encuentro Aquí ante el cuarto Santuario Que es este Santuario de Shidath Y bueno Me encuentro en esta parte Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Ok Santuario de Shidath Y bueno amigos Para desbloquear este santuario Es necesario Haber realizado Una prueba heroica Pero creo que no Es requerimiento Realizar la prueba heroica Sino Nada más Realizar lo que tienes que hacer Para superar la prueba heroica Sin activar la prueba heroica Y puedes desbloquear el santuario Creo que con eso es suficiente Pero bueno A ver Vamos a entrar Vamos a ver que hay dentro del santuario Vamos a ver que hay Bien amigos Una vez dentro del santuario Tenemos Esferas paralelas Santuario de Shidath Ok Lo primero que vamos a hacer Es activar este interruptor Y vamos a ver que pasa Como pueden ver Ahí van a estar bajando las cosas Y así puedes dejarlo Para que caiga el orbe En su espacio Ok Ahora ese orbe se fue Completamente Ahora no se donde cae Aquí Este hay que moverlo así Ok Y este de esta manera Así Ok Y ahí siguiendo lo aprietas Para que el orbe caiga del otro lado Y así Resuelves el acertijo Completamente De este santuario Y se abre la puerta Del anciano Ok Fácil Pero Ahora te tienes que aventar por aquí Y vamos a caer por este lugar Allí Justo allí Vamos a encontrar aquí Un arma Que es El mandoble del rayo Que Realmente en este momento No me sirve para nada Así que Bueno A ver Voy a descartar esta arma Voy a agarrar el mandoble del rayo Que no me sirve para nada Y bueno Voy a lanzar el mandoble Voy a agarrar el mandoble colosal Activo este interruptor Y parece que Uff Si alcanzé la plataforma Entonces simplemente hay que subir por aquí Fácil ¿No? Y bueno Esperar a que lleguemos Hasta nuestro destino final Como en la película ¿No? Destino final Ok Así amigos Hemos llegado Y ya tenemos todos los cofres Y ya hemos superado el santuario Simplemente vamos a hablar con el anciano Esperar a que lo despertemos Obviamente Porque siempre este anciano Están dormidos Estos ancianos Siempre están dormidos Maldita sea Y bueno Así Superemos esto Tenemos nuestro El salvador Y hemos terminado así Este santuario Vamos por el siguiente Bien amigos Ahora me encuentro en esta parte Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Ok Justo en esa parte del monte Satoly Vamos a venir por aquí Hay que escalar bastante Obviamente Y vamos a encontrar El santuario de Morat Ok Rápidamente Vamos a entrar Y vamos a ver Que es lo que hay que hacer Bien Entremos Bien amigos Una vez dentro Tenemos uno de los santuarios Más interesantes Que es el balanceo Acompasado Santuario de Morat Lo primero que hay que hacer Es subir a este Así Y lanzarnos así Para llegar a este punto Ahora Tengan cuidado aquí Esta técnica requiere Bastante concentración Ahí me caí Porque soy un trope Pero bueno Hay que Realizarlo bien Ahora les muestro Cómo es que Es bien Desde mi punto de vista Lo que hay que hacer Es correr Y lanzarse Así Y bueno Tirarse Bueno Lanzarse Y utilizar la parabola Ahora Desbloqueamos este puente De esta manera Creo que No se ha desbloqueado Porque Ok A ver Le damos un flechazo Y listo amigos Como pueden ver Los dos cofres Se encuentran aquí Fácilmente Este es el primero Vamos a ver Que tiene adentro Tiene una lanza del bosque Que en este momento No me sirve De nada De hecho Pero bueno A ver Me va algo tenito Para acá Porque tengo que descartar Mi arma Y no quiero que se caiga Pero probablemente La de Beke Ahí está Uff Ahí está El mandoble Que lo sabe Está bastante interesante Esta arma Me gusta mucho Y bueno Lo que hay que hacer Es obtener esta lanza Y desperdiciarla Porque no la vamos a utilizar Porque no me sirve En este momento Y bueno A ver A ver Me pegó Y aún así me tiró Que tonto soy Esto sí No Wow No, no, no Amigos No Soy malísimo Para esto Ahora Lo voy a volver a repetir Pero Déjenme comer tantito Porque voy a morir No Soy malísimo En esto Ahora sí Ah joder Me volvió a pegar ¿Cómo es posible? Ok La tenemos así Y simplemente Hay que dejarla Sin que nos pegue Ok Ahora Esta La movemos Un poquito Así Pero sin que nos pegue Ok Y esta de nuevo Tengan cuidado Es más Ni siquiera necesitan Utilizar nada De De inmóvil Ni nada Ok Porque Si lo hacen correctamente No les va a pasar nada Joder Ahí sí Probablemente eso me tiré Pero ya agarré el cofre Que es un arco del bosque No 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 Ahí viene Tros de mí Esa cosa Voy a tener que Desprendear mi arco Este arco Lo voy a utilizar Aquí Y así Obtengo el arco del bosque Y ahora Y ahora lo descarto Y ahora Obtengo mi arco real Que creo que en esta ocasión Puede ser bastante genial Así Ok Y bueno Así Sin necesidad de inmóvil Y de nada Ya Realizamos todo bien Ahora lo que hay que hacer es Traer esta Para acá Ok De esta manera Joder Desde aquí Maldición Bueno Hay que traer este por aquí A ver Rápidamente Hay que traer este Podemos lanzarnos Aquí sí Con la parabela Pero A ver Ahora sí Nos lanzamos con la parabela Y caemos aquí Vamos a ver que hay Tenemos una Rupia dorada Que esto es excelente Ok Demasiado excelente Bien Traemos el Bloque de metal aquí Traemos el segundo Un poco para acá Tengan cuidado Ya saben Porque si no pueden estar Queriendo todo el tiempo Como yo De este simplemente La recorremos Un poco hacia acá Y ya podemos subir Ok Podemos activar esto Que bueno Son Cosillas ahí Que bueno Nos pueden servir ¿No? Puedes utilizar una flecha Para quemar la madera así Joder Así Maldición Bueno La rompes Creo que está mal Todo esto A ver La mueves así La vuelves a mover Y ahora que vengas Acá La rompes así Y se quema Todo Joder Parece que no Bueno Puedes usar fácilmente Una flecha de fuego Sin complicarte la vida ¿No? Y una vez que está abierto Todo Simplemente vas a utilizar Magnesis Así Utilizas Magnesis Abres la maldita puerta De esta manera Y listo Vamos a Hablar con el anciano Y hemos terminado Completamente el santuario Con todos los cofres Al fin Después de tantos fallos Que tuve Al fin Ya Tenemos el santuario Listo Bien A ver Viene el anciano Nos da nuestra Recompensa Que es un norve del doador Y así terminamos el santuario Ahora vamos por el siguiente ¿No? Por favor Bien Ahora me encuentro En esta parte A ver Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Desfiladero Desfiladero Del heraldo Que Raro nombre De hecho Pero bueno Creo que si tiene sentido esto Lo que vamos a hacer aquí Es venir Y vamos a encontrar El santuario Que es El santuario De Kibasa De Kibasa Y bueno Vamos a entrar Examinar Y vamos a ver Que hay dentro No obviamente Bueno amigos Una vez dentro del santuario Tenemos Las dos esferas Santuario De Kibasa Lo primero que hay que hacer Es mover este orbe De allí Con una flecha Que bueno Eso lo va a hacer caer Dentro de su pedestal Y va a activar Una puerta Esa Como pueden ver Creo que Está excelente ¿No? Y bueno Vamos a obtener este orbe Vamos a Agarrarlo Recogerlo Cogerlo Como le llame Y así Y lo vamos a aventar así Y listo Ahora lo que va a activar esto Es este dispositivo Que se va a estar moviendo Y bueno Nosotros vamos a darle un golpe Cuando se esté acercando A este Así miren Y listo Vamos a caer dentro Ahora Lo siguiente que hay que hacer Para agarrar El único cofre Que hay en este santuario Venir por aquí Y vamos a Aventarnos Y vamos a tomar el cofre Vamos a ver que hay ¿No? Un arco real Que creo que me viene excelente Ese si me viene bien Esta vez Esta vez si lo agarraré Porque tengo un arco real Pero nada más Tiene velocidad de disparo Ahora tenemos uno Que tiene mucho más ataque Ok Y bueno Viene lo Interesante Ok Vamos a utilizar Nuestro arco Por primera vez Vamos a esperar A que se mueva Hacia acá Así Y bueno Listo Esto es lo único Vamos a venir De este lado Podemos subir De cualquiera De los dos lados Simplemente Hay que subir así Y vamos a encontrar Aquí al anciano Vamos a hablar Con el anciano Y listo Hemos terminado El santuario Realmente Con todos los cofres Fácil ¿No? Rápido Conciso Todo Sencillo Y bueno Aquí tenemos Nuestra recompensa El orbe del valor Ok Y bueno Entonces eso fue todo Por este santuario Vamos por el siguiente Bien amigos Ahora estoy aquí Ante el siguiente santuario Ok Este santuario Para desbloquearlo Debes realizar Una prueba heroica Antes Santuario De Atlizmin Ok Y antes De Obtener el santuario Necesitas Realizar esta prueba heroica Si no la realizas Obviamente no lo vas a poder Desbloquear Y bueno Este si es forzosamente Que tengas la prueba heroica Realizada Ok Y bueno Entonces simplemente Vamos a examinarlo Y vamos a ver Que hay dentro Y pues vamos a entrar Para ver que hay ¿No? Bien amigos Una vez dentro del santuario Tenemos Enigmas ocultos Santuario de Atlizmin Ok Bien Lo que yo hago O intentaré hacer Es dejar desbloqueado Alguna Alguna parte Ok Primero voy a Reventar estas piedras De aquí Como pueden ver Allí tenemos una caja de metal Y vamos a venir aquí Por el primer cofre Este cofre Tiene un atuendo Que Bueno una prenda Que es la armadura aislante Ok Bastante increíble Tenemos Así La armadura aislante Ok Ahora lo que vamos a hacer Es utilizar Esta Cositas de metal Ok Para destruir Todo esto Así Ok Y bueno Vamos a seguir Destruyendo O podemos hacerlo Como un base Como prefieran No hay No hay un mínimo problema Ok Pueden utilizar Magnesis Bombas Como ustedes prefieran Pero Pero no les recomiendo Las bombas Porque Bueno no Exactamente No dirige Su radio De explosión De esa manera Desbloqueamos La caja La puerta Donde está el anciano Pero antes de eso Voy a llevarme Mi cajita Ok Y la voy a subir Por aquí Por aquí Justo si pueden ver Hay Un cofre Y lo vamos a empujar Así Con esta caja De metal Ok Y este cofre Vamos a ver Que contiene O palo Nada mal Y bueno Ahora si Con eso tenemos Los dos cofres De este santuario Y bueno Los hemos completado Así Bien Y simplemente Vamos a dejar Ahí la caja Ya saben Se desbloquea La puerta Del anciano Y únicamente Vamos a subir Por aquí Bien 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 Y por aquí Por estas Por estas rocas Podemos subir Ok Bien Y bueno Parece que podemos Subir por aquí Nada mal Y ahora parece Que podemos Explotar esto Así Y con esto Amigos Completamos el santuario Al 100% Y ya Con eso Simplemente Hablamos con el anciano Nos saltamos Lo que diga Como siempre Como siempre Obviamente Y bueno Nos da nuestro Orbe del valor De esta manera Con eso Hemos completado Este santuario Y eso ha sido Todo por este Vamos por el siguiente Santuario Ok Bien amigos Ahora me encuentro En esta parte Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Como pueden ver Casi en el límite Ok Bueno De hecho En el límite Ya Rozando a la otra Zona Pero bueno Estoy en esta parte Ok Y por aquí Vamos a tener Una montaña Pero Vamos a tener Que venir A esta pendiente A esta colinita Que se encuentra Aquí Esta roca Para poder Lanzar una bomba Hacia allá Y explotar Esas rocas De allí Pero Lo estoy haciendo Mal A ver Que está pasando De esta manera Joder Que está pasando Aquí A ver Amigos Ayúdenme Así Listo Hemos destruido La roca Yo creo que Esa es la parte Más complicada Para pasar Este santuario Ya lo verán Y bueno Dentro Tenemos De esta cueva Al santuario De Norama Ok Y bueno De nuevo Le recalco Donde está Ok Para que más o menos Ubiquen la zona Ok Y bueno Si está dentro De la zona De la torre De las colinas Simplemente Hay que entrar Vamos a examinar Y bien amigos Pues una vez Dentro Tenemos La protección De Norama Ok Y vamos a tener Este cofre Que contiene Una rupia plateada 100 rupias Para nosotros Y bueno Lo único que Ahora Simplemente Hay que hacer Es venir A hablar Con el anciano Y con esto Terminamos El santuario Y bueno Ya Despertamos Al anciano De su letargo Y nos da Nuestro Orbe del valor Gracias amigo Y bueno Eso fue todo Por este santuario Y bien amigos Entonces Esos fueron Todos los santuarios Por esta zona Y esos fueron Todos los santuarios De este video Entonces Espero les haya gustado Y les haya sido De ayuda Recuerden que todo esto Sirve para obtener El 100% del juego Ok Si el video Les ha ayudado O les ha gustado Pues deja un me gusta Deja tu opinión En la parte de los comentarios Comparte el video Para que más gente Pueda obtener Todos los santuarios Y conseguir así El 100% Del juego Ok Suscríbete Si quieres seguir viendo Más videos De este juego Así como otros juegos Más En pantalla Te dejo mis redes sociales Por si gusta Seguirme Si activas las notificaciones Al lado del botón De suscribirte En la campanita Te llegará una notificación En cuanto yo suba Un nuevo video Y podrás ver el video Al instante Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima Adiós